Buenos días a todos. Hacer una referencia casi habitual en primer lugar al alcalde de Ponferrada, al que agradecemos este ya conocido salón de plenos para realizar este sencillo acto. En una entrevista reciente de mi grupo con el actual presidente del Consejo, señor Cobrel, le deslizaba la idea de hacer el pleno, este acto en definitiva, en la calle, concretamente en el bulevar de Pérez Colino, justo enfrente de la iglesia de San Pedro, cuyas escalinatas hace 30 años sirvieron de foto de familia para ese primer plenario. El COVID-19 y la seguridad lo desaconsejaban. Pero se lo proponía porque a día de hoy y 30 años después el Consejo no tiene una sede digna y la Junta, en el último convenio cuatrienal, vuelva a marear la cuestión con nuevas ideas de subvenciones para futuros proyectos. ¿Verdad que a todos nos suena a maniobra dilatoria? No sé si en 30 años volveríamos a este salón de plenos otra vez, pero pueden apostar. Coalición por el Bierzo representa al movimiento versionista, un sentimiento de fuerte arraigo, tradición, peso político y social en nuestra tierra. Nosotros apostamos por la proyección, consolidación y utilidad de nuestro Consejo del Bierzo. Pero nuestra institución, que hoy cumple 30 años, está seriamente lastrada por la estrategia del quiero y no puedo, alimentado por la institución que la fundó hace tres décadas, la Junta de Castilla y León, que por cierto, no sé si hoy hay aquí algún representante de la institución autonómica. Hoy todos hablaron y hablarán seguramente, después de precederme el uso de la palabra, de competencias, de hacienda propia, de elección directa y demás medios. Nosotros nos centraremos en la clave de bóveda para conseguir todo esto. Es necesaria una nueva ley. Refundemos la institución con la ley del Consejo General del Bierzo. Lo repetiré una vez más, ley del Consejo General del Bierzo, que además de ser útil, es legal, ya que hay precedentes de sobra conocidos en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Necesitamos una nueva ley que recoja lo que durante 30 años llevamos reclamando al unísono. Pongamos de una vez las cartas boca arriba, se lo debemos a todo el Bierzo y a esos hombres y mujeres que hace 30 años comenzaron esta andadura. La sociedad berciana no entiende de estos juegos políticos ni demás reclamaciones, quiere hechos, realidades, certidumbres, soluciones, prestación de servicios y, sobre todo, utilidad de las instituciones. Todos los demás enjuagues forman parte de la política de apaciguamiento y distracción de la Junta de Castilla y León. Competencias delegadas o transferidas que son gestionadas como subvenciones. Mares burocráticos en los que navegamos a diario, siendo fiscalizados dos veces, con el fin de tener a todo nuestro funcionariado realizando dos trabajos en el mismo tiempo, mientras que otras administraciones licitan y se muestran más eficaces, dando nosotros la sensación a la opinión pública de lentitud y no operancia. Esto ocurre a diario y yo lo he vivido personalmente en mi época de vicepresidente de la institución. Esto en Valladolid se habla en los pasillos y se dice dar a los bercianos el juguete y que jueguen. La otra institución con cierta categoría legal de ampliar nuestro marco competencial y de servicios es la diputación. Por primera vez en democracia la institución provincial es presidida por un berciano. Señor Morán, deje su impronta en el mandato con alguna competencia o programa de nuevo cuño. Le ponemos un ejemplo con el Banco de Tierras, un programa exitoso y sin rascar el ámbito competencial que tanto puede doler en León y que pueda acercar la Administración provincial de los bercianos sin levantar ampollas. Otros programas se pueden encomendar o crear de cero, explorando el ámbito del patrimonio, el ámbito rural, deportes e infraestructuras. Se nos ocurre, por ejemplo, un plan rural para pedanías de mantenimiento de caminos vecinales e infraestructuras de acceso a nuestro sector hortícola y agroalimentario, gestionado evidentemente desde el Consejo Comarcal del Biarzo. Por último, y no por ello menos importante, ayuntamientos y mancomunidades. Si bien es cierto que sus servicios son gestionados del del Biarzo, se debe comenzar a pensar en pleno siglo XXI en la eficacia y eficiencia de las prestaciones de los mismos. Determinadas mancomunidades empiezan a ser dudosamente sostenibles económicamente. Por ello, debemos buscar el consenso para que el Consejo Berciano asuma esa carga, sobre todo en los municipios más empobrecidos o despoblados. Aún así, el reto es gigantesco, porque, a la voluntad positiva de los municipios, en caso de darse, debemos sumarle el riesgo ventura de una Administración, la comarcal, cogido por los pelos, con una hacienda limitada y a la carta, diseñada ad hoc por la Administración autonómica, la Junta de Castilla y León, que, por cierto, lo sabe. No obstante, el reto merece la pena y en este 30 aniversario, señor presidente, le animamos a ser valiente e intentarlo. Concluyo. La sociedad berciana, pese a las reticencias de la Junta, el mirar para otro lado de la Diputación, quiere y desea una Administración propia y cercana que le resuelva sus problemas y la represente. Que los defienda y que ponga voz a esta tierra que no es la esquina de nada. Bien, al contrario, es el centro del noroeste. Mientras, de manera calculada, le pongan sordina al Consejo, otros movimientos como el provincialista –y, por supuesto, no engaño a nadie si mostramos, además, nuestra simpatía por el mismo, ganará enteros. Y puede que celebremos con más ahínco el 200 aniversario de nuestra provincia del Bierzo, la de Vía Franca, que este mismísimo aniversario comarcal. El Consejo, por último, debe servir para pulsar las distintas opiniones de la sociedad berciana y trasladar esos anhelos a la política con mayúsculas, sin tapujos, sin miedos y sin complejos. No obstante, y desde la lealtad institucional que caracteriza la coalición por el Bierzo, deseamos muchos años de celebración a nuestro Consejo y, si pueden ser, llenos de logros, cambios, reformas, nueva ley, éxitos y crecimiento. Feliz 30 aniversario. Muchas gracias.